Muy buen día chicos, soy la maestra Raquel Macías Juárez de la Academia de Matemáticas. Con mucho gusto los saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud. Y bueno, invitándolos a ver el video correspondiente a esta semana, que sería ya la semana 38, abarca de los días del 31 al 4 de junio. Como pueden darse cuenta, estamos ya en la recta final, así que les pedimos dar el mejor de sus esfuerzos para sacar adelante este ciclo escolar. Espero que disfruten este video, muchas gracias. En esta semana veremos el tema de la probabilidad, donde el aprendizaje esperado es, calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. El énfasis, conocer el desarrollo de la probabilidad. La probabilidad permite construir modelos, desarrollar procedimientos para calcular y estimar las posibilidades de que ocurra un evento en situaciones donde interviene el azar o hay un grado de incertidumbre. Su importancia es creciente en diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en ciencias básicas como la física, la química y la biología, los modelos probabilísticos han favorecido a la comprensión de los fenómenos naturales. No es entonces una exageración afirmar que conocer algunos elementos de probabilidad y estar familiarizados en el razonamiento probabilístico es necesario tanto para el especialista como para el ciudadano informado. Los conceptos de la teoría elemental de la probabilidad son ricos en resonancias intuitivas. En el cotidiano se tiene que valorar y tomar decisiones en circunstancias donde hay incertidumbre o interviene el azar. Debido a ello, se desarrollan ciertas intuiciones acerca de los fenómenos probabilísticos y aunque estas intuiciones son con frecuencia inexactas o se apoyan en conceptos no siempre correctas, proporcionan un comienzo para afinarlas y acercarse a formulaciones matemáticas más precisas. El estudio de la probabilidad se presta para lograr un ambiente de estudio participativo. Puedes abordar algunos problemas por medio de la exploración empírica de situaciones aleatorias. Así mismo, puedes formar hipótesis, contrastar tus expectativas con los resultados que se presentan experimentalmente y producir y discutir tus propias explicaciones. Estas explicaciones te ayudan al desarrollo de las nociones matemáticas. Pascal Fermat y el caballero de la MIRI son pioneros en los inicios de la probabilidad. Veamos ahora un ejemplo. El siguiente problema fue conocido como el problema de los puntos o de la división de la apuesta. Y dice, dos personas compiten en un juego hasta completar un cierto número de puntos. Cada una tiene la misma oportunidad de hacer un punto. Aquel que los complete primero se lleva la totalidad de la apuesta. Pero si el juego tiene que interrumpirse antes de que algún jugador complete los puntos, ¿cómo se debe dividir la apuesta? Por ejemplo, se tienen a dos personas, llamémosle persona A y persona B, que juegan a los volados. Si sale águila, A gana un punto. Si sale sol, B gana un punto. Juegan varios volados y el que complete primero tres puntos gana una apuesta de 64 pesos. Pero después de tres volados, cuando A lleva dos puntos y B lleva un punto, el juego se interrumpe. Entonces, ¿cómo se debe dividir la apuesta? Primero, se descarta la solución inmediata que argumenta que se reparta mitad y mitad, porque es probable que A protestara, ya que lleva la ventaja y exigiría que se le compense con un mayor parte de la apuesta. Tampoco es viable otra solución inmediata que sugiere repartir la apuesta en partes proporcionales a los puntos acumulados. Es decir, dos tercios de la apuesta para A, porque lleva dos puntos, y un tercio de la apuesta para B, porque lleva uno. En el ejercicio está la solución. En este caso que proponía el caballero de la mere, pero tanto Pascal como Fermat estuvieron de acuerdo en que no era correcta. Antes, se debe considerar que dicha solución no depende del número de puntos que necesitan acumular para ganar la apuesta. En una carta a Fermat, fechada, menciona que el 29 de julio de 1964, Pascal comenta el método que encontró para resolverlo. Supongamos que se juegue el siguiente punto. Puede suceder alguna de dos cosas, gana A o gana B. Si gana A, entonces se completan los tres puntos, llevándose toda la apuesta. Pero si gana B, entonces tanto A como B se llevarían dos puntos, y la apuesta se divide en partes iguales, es decir, mitad y mitad. Por este motivo, A razona sí. Yo estoy seguro de obtener por lo menos la mitad de la apuesta, o sea, 32 pesos, porque aún si perdiera, el siguiente punto lo obtendría, pero la otra mitad quizás me la lleve yo, o tú, o ambos, con las mismas oportunidades. Entonces, divide esta mitad entre ambos, y entrégame la mitad que yo tengo asegurada. Por ello, A reclama para sí tres cuartas partes de la apuesta. Un medio más un cuarto igual a tres cuartos, es decir, 48 pesos y una cuarta parte para B, es decir, 16 pesos. Por otra parte, la solución de Fermat es la siguiente. Se debe observar que, a lo más, en dos tiradas extras se decidiría el juego. Supón que necesariamente se juegan esos dos puntos. Se señala con A cuando el punto lo gana A mayúscula, y con B minúscula cuando lo gana B mayúscula. Todos los posibles desarrollos del juego son los siguientes. Entonces, A-A, A-B, B-A, B-B, y de estos, en tres casos ganaría A contra uno solo, contra un solo caso con el que ganaría B. Por esto, la fracción de la apuesta debe de llevar A es tres cuartos, es decir, 48 pesos y 16 pesos para B. Realiza la primera actividad. Aquí nos pide, bueno, desarrollar el problema de la división de la apuesta cuando A y B juegan a cuatro puntos en una apuesta de 64 pesos, teniendo como situación que el juego se interrumpe cuando A lleva tres puntos y B uno. El cálculo de la probabilidad está basado en algunos conceptos fundamentales, mismos que se desarrollan a lo largo de la educación secundaria. Se identifican a continuación las diferencias entre un experimento aleatorio y uno determinista, que son parte de estas ideas fundamentales. A continuación veremos un video que nos comparten del programa de Aprende en Casa, de cómo distinguir cuáles experimentos son deterministas y cuáles son aleatorios. ¿Puedes distinguir cuáles de estos experimentos son deterministas y cuáles son aleatorios? Por ejemplo, sacar sin ver una canica verde de una bolsa que contiene 10 canicas verdes. ¡Claro! Es un experimento determinista, porque todas las canicas tienen el mismo color. ¿Sacar sin ver una canica roja de una bolsa que contiene 5 canicas rojas y 5 azules? ¡Exacto! Es un experimento aleatorio, porque no sabes de qué color será la canica que saques. Calcular el perímetro de un triángulo equilátero, si sabes que su lado mide 5 centímetros, es determinista. Porque si sabes que el triángulo es equilátero, y que su lado mide 5 centímetros, entonces ya sabes que sumando la medida de sus tres lados, obtienes el valor de su perímetro, 15 centímetros. Si tiras un dado hacia el suelo varias veces, ¿sabes qué número va a quedar boca arriba? Este experimento es aleatorio, porque interviene el azar. Y cada vez que sueltes el dado, puedes obtener un número distinto. La rama de las matemáticas que estudia el comportamiento de los sucesos aleatorios es la probabilidad. Para los fenómenos aleatorios, se utiliza una escala gradual de ocurrencia del suceso. Probable, poco probable o muy probable. Cuando dicen en los medios de comunicación que es muy probable que llueva, es mejor que tomes tus precauciones y lleves un paraguas al salir, aun cuando no es seguro que lloverá. En cambio, cuando compras un boleto de la lotería, sabes que es poco probable que ganes el premio mayor, pero podría suceder. Ahora te vamos a presentar algunos sucesos aleatorios. Puedes decir si es poco probable, probable o muy probable que ocurran y por qué. Sacar un número mayor que uno al lanzar un dado común. Es muy probable, porque hay cinco posibilidades. Que salga dos, tres, cuatro, cinco o seis. Sacar una canica verde de una bolsa con diez canicas rojas y diez canicas verdes. Este evento solo es probable, porque el número de canicas verdes es igual al número de canicas rojas. Estudiar para el examen de matemáticas y reprobarlo. Esto es poco probable. Si estudias, estás preparado para resolver los problemas que vengan en el examen. Para terminar, ¿sabías que es más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería? Veamos ahora el siguiente ejemplo. Se tiene una bolsa opaca con veinte canicas iguales en todos los aspectos, salvo en el color. Quince de ellas son blancas y cinco rojas. Si se agita la bolsa de tal manera que se mezclen bien las canicas y sin mirar adentro de la bolsa, se toma al azar una canica, entonces, ¿cuál color de canica saldrá? No se está seguro del color de la canica que saldrá, ya que el resultado depende, obviamente, del azar. Y si se apuesta a favor de un color antes de sacar la canica, debe de ser de manera racional y no confiando meramente en la suerte. Así, se debe determinar cuál de los dos colores tiene mayor probabilidad. Ahora, el anterior es un buen ejemplo del problema probabilístico. Se tiene una experiencia aleatoria en donde no se produce el mismo resultado cada vez que se repiten las mismas condiciones. El problema consiste en determinar cuál de los eventos, en este caso, extraer una canica blanca o bien extraer una canica roja. Es más probable, en este caso, la solución al problema es sencilla. Son 15 canicas blancas contra 5 rojas. Hay más probabilidades de escoger una canica blanca que de escoger una roja. Es decir, es mayor la probabilidad de escoger una canica blanca, dado que, en la bolsa, 15 de un total de 20 canicas son blancas. La probabilidad de sacar una canica blanca es de tres cuartos, representado en fracción, punto 75 en decimal y 75% en la manera de porcentaje, según se exprese esto como se está viendo en la imagen, ya sea fracción, decimal o forma de porcentaje. En el problema anterior, nos condujo finalmente a una consideración de la forma tal evento tiene n formas de ocurrir sobre un total de n posibilidades. Este cociente, con algunas precisiones que se explican a continuación, se conoce como la fórmula clásica de la probabilidad. Si el que todos los eventos tienen condiciones iguales de ocurrencia, si se conoce el número total de resultados posibles, en este caso la n mayúscula, y si se sabe el número de resultados favorables al evento que se interesa, en lo que sería la n minúscula, entonces se puede ocupar la fórmula clásica de la probabilidad. Muchísimas gracias chicos por haber visto este video, invitarlos a seguir entregando sus actividades en Teams, dudas que tengan, ya saben que de forma particular a través del chat privado de Teams nos las pueden hacer llegar, entonces pues quedamos a sus órdenes, esperando que envíen las evidencias de las tareas que les subimos semana a semana. Muchas gracias.